Vamos a hablar de otro tema muy importante que generó debate también en las redes sociales. Educación semipresencial y saludamos al Vice Ministro de Educación, Robert Cano. ¿Qué tal, Vice Ministro? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Un gran saludo a ustedes y a la audiencia. Estábamos viendo en las últimas horas constantemente estas sesiones virtuales de PETA, también de tu parte, algunos directores del MEC, pero para entrar de lleno tras esa reunión virtual que tuvieron, ¿cómo sería una eventual educación semipresencial, Vice Ministro? Sí, eso sería en un caso, antes que nada quiero aclarar algo que tengo la obligación de aclarar. No hay fecha, por favor, que lo que circula por ahí, que dice el mes de septiembre, no, no hay fecha. Hasta ahora la instrucción es, este año continuamos con la virtualidad hasta nueva instrucción, por así decirlo. Pero la responsabilidad nuestra y la comunidad educativa está en prepararnos para el momento en que eso se dé, en algún momento dado, pero no hay fecha. Entonces, ¿cómo sería? Esa aclaración que es importante, me gustaría comentarte cómo serían los semipresenciales. En el hipotético caso de que volvamos, no hablo de una fecha ni nada, entonces, ¿cómo van a suponer un retorno? Primero va a ser voluntario, no se le va a obligar a la gente a ir a la clase, a los estudiantes. Uno, primero es el dato de consenso, ayer. Segundo, se tienen que respetar las medidas de seguridad, como en todos los casos, y eso implica un distanciamiento de los estudiantes. Imagínense, por ejemplo, una ola donde tengamos 30 estudiantes, y todos quieren ir, los 30 quieren ir, y tienen la autorización de sus padres. Eso no va a ocurrir, porque vamos a violar un principio de distanciamiento. ¿Entienden? Entonces, lo que se van a hacer son grupos. Si quieren ir los 30, a lo mejor vamos a hacer grupo 1, 10 estudiantes, grupo 2, 10 estudiantes, grupo 3, 10 estudiantes, y por turno, por día, tampoco vamos a tenerle recorrido. ¿Entienden? Entonces, los estudiantes van a estar presencialmente algunos días a la semana y virtualmente otros. Eso es lo que le llaman presencialmente. Hasta ahí se entiende, viceministro, supongamos que se concrete finalmente esta medida. ¿Para chicos de qué edad o de qué ciclo básicamente se aplicaría, o es para todos los ciclos? No, mira que no hay nada cierto. Acá lo que no hay nada cierto, estamos construyendo el protocolo con la comunidad educativa. De hecho, nos decía incluso la especialista del Ministerio de Salud, la doctora Lilian Muñoz, que nos ha acompañado ayer, que lo que se va a hacer es un estudio, un análisis, ¿verdad? Porque el patrón de conducta de los estudiantes varía de acuerdo a la edad también. La recomendación del distanciamiento social a veces es muy difícil de respetar entre los más pequeños, por ejemplo. Y es algo que hasta es fácil de comprender. Entonces, por eso dentro de los escenarios se hablaba de grupos prioritarios. Los chicos que están con una necesidad educativa, con la urgencia de tener algunas clases presenciales, por ejemplo, los colegios técnicos, son los que están en un orden de prioridad alto. Y estamos hablando de los últimos años, del último año de la educación media, pero encima a través del colegio técnico. Las comunidades indígenas también están en un nivel de prioridad, porque las condiciones de aislamiento de la propia comunidad, ahí se isla la comunidad, se isla la comunidad indígena, también son un ambiente apropiado. También el tema de las escuelas agrícolas, por ejemplo, que son las que están en régimen de internado. Son todas posibilidades que se están barajando. Dentro de ese escenario existen grupos que podrían tener algunas características más favorables o prioritarios, como en el caso de los colegios técnicos. Pero reitero, estamos construyendo el protocolo. Hay un consenso de la comunidad educativa en que esto se tome con la suficiente responsabilidad y calma y no apresurar nada. Bueno, justamente sobre eso, viceministro, se ve la iniciativa, la apertura por parte de educación y los varios sectores, gremios, estudiantes, directivos, inclusive escuelas privadas, públicas. O sea, una gran apertura por ese lado. Y segundo, ¿cómo están viendo? ¿Todos están de acuerdo con esto o siguen en debate? No, no, realmente en este tema en particular hay un amplio consenso en que esto se tiene que hacer con mucha cautela. No apurarnos. Todo este esfuerzo que como país estamos haciendo todos los paraguayos y mantener en cierto control, y nos sentimos orgullosos, esta es la expansión de la pandemia en Paraguay. Somos ejemplos a nivel mundial. Entonces, esto nos da a nosotros una doble responsabilidad a la comunidad educativa de no ser quienes de repente puedan distorsionar eso. ¿Por qué? Porque les comento que países en Europa fundamentalmente que han decidido retornar a clases han tenido que retroceder, en muchos casos, ante rebrotes que se han experimentado a consecuencia de esto. Entonces, es una situación... Ayer se expuso eso justamente. Sí. Esa es una situación que a todos... Está en la conciencia de todos. Y, como decíamos, consensos son. Va a ser voluntario cuando llegue el momento. Va a ser voluntario, va a ser progresivo y respetando rigurosas medidas de distanciamiento social y medidas sanitarias. Viceministro, estoy mirando lo que Miguel Marecos había publicado que recibieron ya el protocolo del MEC en la reunión virtual con más de 40 organizaciones y dice, como si nadie en un rotundo no a clases... Comunicación. Mira, nosotros les comento, esperamos la comunicación oficial de esa institución educativa. Sí. También, ahí no es el primer caso, no es el primer caso. O sea, dentro de la sostenibilidad de muchos casos se hace imposible para algunas instituciones educativas. Se entiende eso. Pero quiero que sepan también, y lo mencioné en otro medio de comunicación, que en la comunidad educativa está el MEC y sus escuelas de gestión oficial están abiertas para recibir a los estudiantes que así decidieran trasladarse al sector oficial. La idea nuestra es que ninguno quede sin continuar sus estudios. Entonces, si esta institución tomó esa decisión por razones económicas, me contaban que hay una alta población de hijos diplomáticos en este colegio y como están volviendo a sus países, esto está afectando el equilibrio, llámosle, de esa institución. Eso me comentaban en su momento. Entonces, se tomó, tomaron esa decisión, penosa por cierto, pero nosotros estamos preparados para dar el soporte y el apoyo correspondiente para facilitar, como ustedes aún tienen dos semanas hasta el cierre definitivo, para facilitar el ingreso de sus estudiantes al sistema público e incluso a privado que ellos quieran seleccionar, ¿verdad? También vamos a facilitar los procedimientos para que eso sea sin ningún tipo de demora. Viceministro, gracias por el tiempo y, por supuesto, en los próximos días vamos a llamarlo nuevamente para darle seguimiento a esa idea en que van pergueñando de a poco. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio realmente y, por cierto, las cosas de... Se instaló hoy día una idea falsa a nivel de la comunidad. ¿Cuál? De los medios de que volvemos en septiembre. No volvemos en septiembre. Bien, prácticamente digo que se dijo nomás ahí en ese... Alguien dijo en septiembre o primavera y como que tomaron eso de que se vuelve en septiembre y no es así. Realmente nosotros reiteramos de que no hay fecha. Hasta ahora es. Las clases virtuales continúan hasta fin de año pero si se dan las condiciones que las va a definir el Ministerio de Salud obviamente tenemos que estar preparados para eso y eso fue el objetivo de este debate. Gracias por aclarar eso. Esto es bueno también, Viceministro, para que la gente no genere más confusión o caiga en la confusión. Entonces, en septiembre no hay retorno oficial que haya anunciado el MEC por lo menos. Así es, así es. Le enviamos un abrazo en la distancia. Gracias, Viceministro. Muy amable. Robert Cano. Este último dato es importante porque constantemente están circulando por las redes sociales, por WhatsApp que hay supuesto retorno. No hay fecha. Acaba de aclararlo el Viceministro de Educación, Robert Cano.